Mi nombre es Vilma Alanoca Mamani, Ministra de Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuáles son sus expectativas para la ceremonia de la gala de mañana? Estamos primero muy agradecidos con toda la organización y los ejecutivos de World Travel Awards por haber pensado en nuestro país, por haber reconocido a Bolivia como la sede de la entrega de premios de la región. Segundo, la expectativa es muy grande porque ya nos hemos acompañado hace unos tres años atrás en la que Bolivia ha sido ganadora del mejor destino cultural del mundo de América Latina y el 2018 como mejor destino verde. Esto nos da a pensar que Bolivia da mucho que hablar en el mundo entero y qué mejor que una institución de tan prestigiosa talla pues ahora haya decidido hacer la gala en nuestro país. Por supuesto que de ahí nos quedan múltiples retos para seguir sosteniendo la promoción de nuestra diversidad de Bolivia. Defendieron el título de mejor destino verde de manera consecutiva. ¿Cómo esto proyecta a Bolivia? Mira, Bolivia ahora reconoce tanto el altiplano, los valles y la Amazonía. En ese sentido, mucha prensa internacional ha llegado continuamente a nuestro país para poder describir todos estos espacios. Como Bolivia en el marco de sus leyes también tiene como un punto primordial la protección a la madre naturaleza, a la madre tierra, a la Pachamama. Eso se ha proyectado también ante el mundo y ahora nos ha permitido diferenciarnos y hacer que Bolivia sea premiada por esta protección y promoción que hacemos. ¿Cuán importante es el turismo como un vehículo para el desarrollo económico y social en Bolivia? Es determinante porque a través del turismo nosotros podemos demostrar la autenticidad y la diversidad de Bolivia. En realidad es un tejido cultural que se lo coloca dentro de una vitrina turística y ahí realmente los aliados son determinantes. Un aliado primordial para el turismo, por ejemplo, son los medios de comunicación, las páginas digitales, los medios especializados, las revistas, en fin. Pero principalmente los operadores de turismo, que también tienen una relación con todo el mundo a través de las diferentes agencias turísticas. Por eso es tan importante y determinante para la dinamización económica que tenga un impacto social, cultural y hasta político poder tener una buena política del turismo. Bolivia, de hecho, tiene un objetivo de a mediano y largo plazo tener un gran sostenimiento económico a través del turismo. ¿Cuáles son los mercados más importantes de turistas extranjeros para Bolivia? Todos son importantes. Sin lugar a dudas, un mercado que ha sido atraído a Bolivia bastante, principalmente por el Salar de Uyuni, es el mercado asiático. En segundo lugar está el mercado europeo y también el de América Latina. Y este año nos ha tocado experimentar también que hay mucho interés de países que de pronto antes no llegaban hasta Bolivia. Me refiero a Rusia, muchos países del Medio Oriente. Y nosotros los esperamos acá con mucha hospitalidad, con ganas de compartir todo lo hermoso de nuestro país. En síntesis, para nosotros, todos son mercados importantes. ¿Cómo está ayudando la política estatal a lograr alcanzar al país su máximo potencial en turismo? Yo creo que Bolivia tiene una economía muy fuerte en constante crecimiento y esto ha sido fruto también de la nacionalización de los hidrocarburos y este modelo económico comunitario que te ha permitido rescatar a los pueblos indígenas originarios, a nuestras provincias, dotándoles de nueva infraestructura caminera, toda la conexión en telecomunicaciones, los servicios básicos, hotelería a través del turismo comunitario. Ha sido una construcción de 13 años y ahora sí Bolivia puede decir, está lista, ¿no? Bajo sus políticas estatales, bajo sus leyes, bajo la inversión pública de poder fortalecer su turismo. Finalmente, algunas palabras de cierre. Un saludo. ¿Qué quieres hacer, ministra? Bueno, simplemente decir que estamos muy agradecidos. Bolivia en realidad se caracteriza por ser gente muy hospitalaria, se apasiona mucho y es muy orgullosa y querendona de todo lo que nos rodea. Y seguiremos en ese objetivo de trabajar por todos y por todas. Y queremos compartir con el mundo entero todo lo que tenemos. Esperemos que esta vitrina tan amplia que nos presta y que nos otorga World Travel Awards, una vez más este 2019, 2020 y lo que venga en adelante, pues siga promocionando a nuestro país. Simplemente agradecer y los esperamos acá para que experimenten todo lo que tiene nuestro país.